¡Hola! En este video hablaremos de los principales tipos de cuero que podemos utilizar en cada proyecto. Hay más tipos de cuero, pero nos centraremos en estos. Vacunos, ternera, potro, cabra, oveja y cerdo. Los más comunes. Comencemos hablando del cuero vacuno. Con este cuero prácticamente podemos hacer de todo. Bolsos, calzados, monturas, cinturones, carteras y también artículos decorativos como vaciabolcillos y papeleras. Es un cuero bastante grueso, pero esto lo solventamos llevándolo al grueso deseado. Manualmente o con maquinarias especiales para el desbastado. Es un cuero compacto, rígido y no deja de ser flexible. Es muy resistente y de muy buena calidad. A la hora de trabajarlo debemos de ser muy cuidadosos. Saber detectar las marcas de las estrías y también las marcas de los hierros. O otras marcas o imperfecciones. Pero sin lugar a duda el cuero vacuno es la estrella de los pueblos. Piel de ternera o becerro. Lo utilizaremos por su textura suave y muy a tensión pelada, además de flexible. En la fabricación de prendas de vestir. Es muy resistente a la abrasión y sobre todo en zapatos de alta calidad. En eso compite con el cordero que lo veremos luego. Cueros equinos, sobre todo el potro. Su uso en la producción de artículos es muy similar a la de vacuno. Pero principalmente lo emplearemos en marroquinería. La piel de cabra. Son pieles muy finas y resistentes. Se utilizan principalmente en la encuadernación y en el calzado. Pero no descartamos hacer alguna cartera o monedero. La piel de oveja. La utilizaremos principalmente para forro. También para modelar, para repujar, por su flexibilidad y por ser un cuero muy poroso. También de muy poco grosor. Este cuero, una vez curtido al vegetal, se le llama badana. La piel de cordero. Esta la utilizaremos en la confección de guantes y chaquetas. Por sus propiedades aislante y su mínimo grosor. Y por último, la piel de cerdo. Esta principalmente la emplearemos para forro. De bolsos, de zapatos, de botas, de chaquetas. Es un cuero muy resistente. Para obtener el máximo resultado en un proyecto, necesitamos seleccionar el cuero más adecuado. Contacta con nosotros. Te ayudaremos a elegirlo.